La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado para el lunes 9 de julio la alerta por altas temperaturas en zonas del interior, medianías y cumbre de la isla Gran Canaria que pueden llegar a alcanzar los 38 grados. Ante esta situación de temperaturas máximas se recomienda a la población que siga los siguientes consejos. Tomar mucha bebida o líquidos y evitar las bebidas alcohólicas. Evitar exponerse al sol a las horas de mayor intensidad entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. En las horas de más calor colocarse en las zonas más frescas de las viviendas o en su caso utilizar ventiladores o aire acondicionado. Evitar las actividades deportivas, excursiones o salidas al exterior en las horas más calurosas del día. En la calle evitar el sol directo, procurar caminar por la sombra, llevar una gorra o un sombrero, usar ropa ligera y de colores claros. Tener cuidado con los medicamentos, sobre todo aquellos que deban estar en la nevera para su correcta conservación. En el caso de presentar algún síntoma asociado al calor como cefaleas, mareos, calambres, malestar general, sensación de sofoco, fatiga o agotamiento, llamar al teléfono 112. Si estás rodeado de personas... Gracias.